Problemas, problemas hay en todo, en todo lado, en la casa, en el barco, en todo lado Pero hay que saber llamarlo, hay que saber sobre llamarlo A ti también hay problemas, te cuento Y las palmas arriba, los brazos arriba Sí, 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 las palmas arriba Los brazos arriba, suma, suma Yo, 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 yo Para todos los varones, para ti también ¿Qué vas a decir? Problemas, problemas Cuando terminan nuestros problemas Sí, sí, sí Problemas, problemas Cuando terminan nuestros problemas Así que tú y yo, cuando nos entendemos Será mejor que nos separamos No, chiquita, no, no Así que tú y yo, cuando nos entendemos Será mejor que nos separamos Así que tú y yo, cuando nos entendemos Así que tú y yo, cuando nos entendemos Así que tú y yo, cuando nos entendemos ¿Qué vas a decir? El problema El problema eres tú Escúchame, ¿qué vas a decir? Porque yo no quieres cambiar Con tu forma de ser Hasta tu vida de mí Cuando hay cosas abandonadas Y no, 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 no El problema eres tú Chicas, no hay que dejarnos Por favor Eso sí Gloria Paredes ¿Quién es el problema? ¿Sí o no? Si no, si no Todo el tiempo lo mismo Problemas, más problemas Será mejor separarnos Don Ciro Don Ciro ¿Quién es el problema? Yo no, yo no, don Ciro Él es el problema Arriba Arriba, la matito, la matito Arriba Yo, 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 yo Yo, yo IntelliCo Ahí, yo, yo, yo Yo te quiero mucho Problemas, problemas Problemas Cuando terminarán nuestros problemas Un momento Escucha Problemas, problemas Ahí, ahí, ahí Cuando terminarán nuestros problemas ¿Cómo dice, chino? ¿Cómo dice? No te pongo yo, no nos entendemos, será mejor que juntos estaremos. No te pongo yo, no nos entendemos, será mejor que juntos estaremos. ¡Es una gran alegría! ¡Es una gran alegría! ¡Es una gran alegría! ¡Smith! ¡Suscríbete y saps! ¡Y el problema eres tú!